La Terralor o la ZTE-1986 como se le conoce en su país de origen, es una utilitaria tipo heavy duty de doble cabina la cual está diseñada especialmente para el trabajo rustic, aunque a medida que ha pasado el tiempo a esta se le han ido integrando prestaciones y accesorios que le brindan beneficios adicionales y le aportan un look de mayor deportividad y versatilidad, entre las que destacan una versión familiar y una versión para el todoterreno.